saludos campeones y campeonas sirenas y terzanes hoy es 11 de octubre del 2021 les comparto mi sexto set y es que estoy haciendo este ejercicio porque me estoy preparando para el 5K de Herbalife después corremos el maratón de los ángeles y ya cuando voy por la vía 15 se me empieza a calandar esta parte de aquí y la estoy entrenando ahorita para estar un poquito mejor preparado para el 5K y para el maratón pero aparte de eso gamitas si quieres que el gluteo de abajo se te levante un poquito y la pierna de aquí al desarrollar este gajo que es el femoral de atrás se te va a ver de perfil más grande la pierna entonces este ejercicio es fenomenal es increíble trabaja muy bien haces seis sets con descansos de un minuto entre cada set de 15 repeticiones así mira trata de no azotar el peso siempre tú tener el control y más o menos así ay que rico mi sexto set vamos agarra un ritmo dos tres no la dejes azotar cuatro cinco seis siete ocho nueve diez no descanses arriba no descansas abajo un minuto y otra vez 15 por seis veces y te va a salir pompa lo que Dios te dijo si se puede vamos un minuto y te va a salir